Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPE FUTBOLFEM Vamos a hablar de la victoria del Barça 1 a 2 sobre el BRAN allí en Noruega en esta ida de cuartos de final de Champions League Y vamos a hablar de Mariona porque salió una información que cuenta que se lo está pensando el tema de renovar con el Barça Y que tiene sensaciones de fin de ciclo, así que mucho cuidado con este tema Vamos ya mismo con todos Muy buena gente hermosa, vamos a hablar del partido de ayer del Barça, este BRAN 1-BARSA 2 Y vamos a hablar de lo de Mariona porque ojo al piejo con la información que salió Bien, ayer el Barça venció 1 a 2 al BRAN en esta ida de cuartos de final Los goles los marcó Hansen en el 9, Vame en el 39 y Salma en el 71 como vemos aquí en pantalla Hansen se llevó el MVP de este encuentro Un partido muy difícil donde yo me quedo con una sensación un pelín amarga porque siento que el resultado no es justo Me queda esa sensación pero hay que decir también que el fútbol no conoce de merecimientos y al final es quien metió gol, punto Pero la verdad de la milanesa es que a mí me deja esta sensación, este 1-2, un poquito de injusticia Porque realmente fue un dominio culé donde el Barça tuvo muchas más ocasiones, muchísimas El BRAN se recontra encerró, defendieron bien hay que decirlo y la verdad es que no tuvieron muchas chances ni muy contundentes la que tuvieron entró Ahora vamos a ver la imagen de lo que pasó en el momento del gol, vamos a ver las estadísticas Pero como les cuento, un partido donde a mí me queda esta sensación de que el marcador no se condice mucho con lo que sucedió allí en la cancha Sin embargo una victoria en un partido muy difícil, esto lo decíamos en la previa, va a ser un partido difícil En casa de ellas con un campo de césped artificial, el frío, la hinchada, un equipo fuerte, lo veníamos diciendo también Llegaba muy bien a estos cuartos de final de Champions League y además es cuartos de final de Champions League Es decir que los rivales van a ser siempre complicados Obviamente que la vuelta en el Liojan vamos a tener que volver a hacer un trabajo muy muy fino y muy serio para sellar esta eliminatoria y poder pasar a semis Pero esto es un poquito el pantallazo principal, digamos general del partido Ahora vamos a ir a ficha técnica y demás, pero quiero hablarles de lo de Mariona De lo de Mariona porque salió esta información Ruth Vilar en la transmisión de la Yelma cuenta que Mariona está sopesando la decisión de renovar con el Barça La Balear no lo tiene tan claro como hace unos meses y no tiene decidido si continuará o no en el club culé La atacante tiene la sensación de fin de ciclo en el club culé Con las salidas de marca de Suizarreta Jonathan Giraldes y renovaciones como la de Alexia Bien, acá lo transcribía, era fútbol femenino Información de Ruth Vilar en la transmisión de la Yelma Es una información que a mí me cuadra por lo que vengo escuchando De gente que sabe y que tiene información y por lo que se viene viendo Porque la verdad es que se me venía contando que estaba todo bien Que venía todo muy encaminado, que seguramente Mariona iba a renovar Y de golpe no supimos nada y todo además cuadra con que estamos a 21 de marzo Y la verdad de la milanesa es que Mariona no renovó Evidentemente, y sabemos que el Barça quiere renovarla Evidentemente, algo está pasando Pero como les cuento Porque lo que dijeron también en otro canal culé sobre esto Un compañero Todo cuadra, todo cuadra con lo que cuenta aquí Ruth Vilar Una pena, ojalá que esto se resuelva Ustedes saben que lo hablamos siempre Mariona considero una de las renovaciones prioritarias Porque es una jugadora increíble Lo decíamos también con Chus Carrillo En alguna charla que hemos tenido Lo decía él Con Mariona Calantei Ganás la batalla táctica Una jugadora inteligente Una jugadora ADN Barça Con toda esa magia del tiki-taka culé Por eso, ojalá que se resuelva De todas maneras Evidentemente Si ella considera Siente que está en un fin de ciclo Que ya cumplió Que porque se fue Markel Y que se va a ir Jonathan Giraldes Y que el tema de la renovación Si ella realmente lo siente Como el momento de irse No podemos ni juzgar a ella Ni juzgar a la directiva Porque al final es una decisión muy personal Porque tenía gente por ahí en el grupo En Discord que decía Que si no se renovaba a Mariona Uy, qué lío se le va a armar a Laporta La verdad de la milanesa Es que si es por una razón personal Si ella considera que terminó su ciclo En el Barça Realmente no hay nada que uno pueda hacer No es culpa de nadie Simplemente lo que ella ha decidido Y está en toda la libertad De decidir lo que sienta ella Para su vida A mí me gustaría que ella renueve ¿No? Obviamente yo quisiera que renueve Y que pudieran ponerse de acuerdo Evidentemente si ella siente Que quiere renovar Sería muy 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 triste Perder a Mariona Caldentey Dicho esto Dicho esto Me olvidé lo que les iba a decir No, esto Que vamos a ver qué pasa Vamos a esperar pacientemente Ah, ya me acordé Lo que les iba a decir Era que Por supuesto que está todo su derecho De Si considera que no quiere renovar No renovar Lo que no me gustaría que pase Lo que no me gustaría que pase Y esto también se condice Con lo que Vienen hablando periodistas Que saben mucho de esto Lo que no me gustaría que pase Es que Se demore mucho Y que se lo esté pensando Hasta muy muy tarde Y de manera que le quite Al club Maniobra de De mercado De ir pensando Si no contamos con Mariona Ir hablando Con Con otras jugadoras O acudir al mercado Etcétera Etcétera Todo lo que ya sabemos ¿No? De que Todo bien Si no quiere renovar Nadie puede obligarla Pero Por supuesto Que sería ideal Que Esto se sepa Pronto Y no muy tarde Por favor Se lo pido Y lo que decía Era que coincide Porque se había dicho Ayer Si mal no recuerdo Que Que el Barça Estaba pensando Esto de Poner una fecha límite Y decir Bueno Hasta acá Necesito tu respuesta Porque si no Me tengo que arreglar De otra manera Entonces Dejenme en la caja de comentarios Que piensan Sobre el tema De Mariona Caldante Y seguimos entonces Analizando el partido Bien Acá está el gol De ellas Yo lo considero Una distracción Unos podrán decir Más grave Menos graves O no Digamos Una distracción Del equipo Del equipo al conjunto Más allá de la posición Específica Dentro de la cancha Porque Son Cuatro Jugadoras Contra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Contra siete Es decir Que teníamos Superioridad numérica Para cubrir esta jugada Vemos que Todas Hay cinco Jugadoras Atentas Aquí A la que tiene La pelota Mientras que Nadie mira para el otro lado Fijate como llega Vame Acá Y además de todo Cuando Se dan cuenta Y Vamos por este lado Fijate vos Igual Como La pelota Se mete Justo Justo Entre El palo Y cata Porque cata Llegaba De hecho Se movió muy bien Para tratar de cubrir Aquí esta zona Pero La pelotita Se metió Justo Justo Ahí Entonces Fue una distracción Para mí Si Fue una distracción Eso significa Que el Barça Merecía este resultado No Porque la verdad Es que El Barça Tuvo muchas más Ocasiones Ahora Clarísimas Unas que atajó Micalsen Hay una doble De Aitana Muy clara Realmente El Barça Tuvo ocasiones Clarísimas Pero Me deja esta sensación De Llegan Una O dos veces Y por una distracción Muy puntual Que no es La nota del partido Porque no es que El partido Se basó En Batiburrillo Distracciones Todo el tiempo Y vos decís Bueno En algún momento Te iba a pasar Porque todo el tiempo Estabas cometiendo errores No La verdad es que El Barça jugó bien Pero El único La única distracción Que tuvimos Pasó Lo que pasó Entonces a mí me quedó Esta sensación De Qué lástima Qué lástima De todas maneras Ganamos Tenemos Un golito Arriba Para la vuelta En el Johan Y creo que En el Johan Lo vamos a poder Sellar Perfectamente Porque confío En este equipo Y porque Vuelvo a decir No es que ayer El Brand Nos haya Dominado Completamente Y que el Barça Haya sido inferior Ni mucho menos Como mucha gente Ponía en el chat Que decía Esta defensa Es de circo Jonathan Otra vez Otra vez Queda retratado Y demás No La verdad Es que no La defensa Del Barça Funciona muy bien El equipo Funcionó muy bien Hubo esa distracción Hubo esa acción Y así es El fútbol Lamentablemente Después Lamentablemente O no Así es el fútbol Después el tema De que Había gente Que decía Que el Johan Quedó retratado La verdad Es que los cambios Estuvieron muy bien Acá tenemos El once inicial Cata Ona Engen Irene Lucy Patry Walsh Aitana Mariona Salma Hansen Yo estoy de acuerdo Estaba muy Muy de acuerdo Sigo estando de acuerdo Con este once titular Creo que todos En la previa Estábamos de acuerdo Con esto O sea No se vale ahora decir No porque tendría que haber jugado Tal y tal y tal Cuando todos En la previa Estábamos Era prácticamente unánime Como casi nunca En las previas Que todo el mundo decía Este es el once Que tiene que salir Mañana Bien Los cambios me gustaron Me parece que funcionaron Muy bien Alexia y Rolfo En el 72 Por Por Patry Y por Ona Después en el 79 Pina por Mariona Y en el 89 Brooks y Vicky Por Salma Y Caro Todos cambios naturales Todos cambios naturales Posición por posición Y creo que Cambió Ayudó muchísimo Cuando entró Alexia Mucha más movilidad De balón El balón pasaba Más rápido Realmente Creo que El impacto de Alexia Se notó Me gustó Rolfo Y me gustó mucho Cómo entraron Al final de todo Pocos minutitos Pero me gustó mucho Cómo entraron Vicky y Brooks Ese ratito Que tuvieron Realmente estuvieron Muy Muy Bien Como les cuento Esta es mi sensación Del partido De ayer Donde el resultado No refleja tanto Lo que sucedió Y donde el Barça Jugó Jugó bien Por cierto 100 partidos De Engen Con el Barça Felicitaciones Lo que pasó Adentro De la cancha Más allá De esta sensación Igual Es decir Que Ganamos 1-2 Un partido Re difícil En un contexto Muy difícil Y como lo había dicho Yo en la previa Esta es una eliminatoria Perdón A 180 minutos Es decir Que Vamos a Estar A full Viendo Todo lo que suceda En la vuelta En el Johan Para poder sellar Nuestra Clasificación A semis Gente hermosa Déjenme en la caja De comentarios Que piensan De todo esto Forza Barça Y a seguir Chau 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 Chau